y nos vamos a transportar en esta nube a icto cruz creo que ya me estoy mareando hola amigos bienvenidos una vez más a patzin blog el día de hoy quiero llevarles a un lugar que está súper súper lindo y que además queda muy muy cerca de la ciudad de cuenca estaremos tomando el camino corto que va por gapal cruzando el redondel de la vía rápida cuenca soges ya que también puedes acceder a este lugar por turi el camino corto nos tomó cuatro minutos ya que es una vía sin tráfico y si vas desde el centro histórico por la vía de turi te tomará más o menos 15 a 17 minutos al llegar encontrarás una amplia zona de parqueo pero tendrás que pagar un dólar por cada adulto y 50 centavos por cada niño apenas llegas a este lugar te encontrarás con esta maravillosa vista de la ciudad de cuenca este mirador de icto cruz se le conoce en la actualidad como el altar cuencano la parroquia de turi se encuentra en lo alto de una colina lo que te garantiza tener una vista privilegiada de toda la ciudad se dice que en la antigüedad en este lugar se llevaban ceremonias religiosas todo esto previo a la llegada de los españoles en la época prehispánica y comenzaremos subiendo a la luna azul a toda velocidad me habría gustado quedarme mucho hasta la noche porque en la noche es cuando se enciende esta luna con color azul aquí puedes relajarte y tomarte muchísimas fotografías además puedes disfrutar de la suave brisa y por supuesto de esta vista tan maravillosa y quiero aprovechar y mostrarles la experiencia que se vive dentro de la luna literalmente imposible no disfrutar de estos minutos sólo encontrarse en la cima respirando aire puro y buena compañía te llena de buenas vibras además si te gustan las fotografías tanto como a mí en este lugar tendrás unas fotografías increíbles para subir a la luna tendrás que pagar un dólar con 50 centavos ya quisiera yo que subir a la luna real cueste tan poco encontrarás también el letrero tradicional de icto cruz para que puedas tomar unas lindas fotografías este es un paseo súper relajado que puedes realizar con familia amigos o si vienes en pareja este lugar también es ideal para ti ya que es con un ambiente súper romántico y por supuesto no te olvides de abrir la puerta que lleva hacia la realización de tus sueños recuerda que todo lo que llevas en tu mente lo puedes cristalizar y convertirlo en realidad ahora sí les voy a llevar a conocer el lugar que más estaba esperando porque estaba soñando con tomarme estas fotografías y es en este globo aerostático por suerte el día que escogimos está súper lindo acompañado de un sol espectacular así que logramos sacar unas preciosas fotografías es que me gusta muchísimo la iniciativa de todos los directivos de este sector porque hacer un lugar tan bonito como este para atraer el turismo me parece fantástico y bueno les hablo a mi manera personal que a mí las fotos que saqué en este lugar me encantaron subir al globo aerostático no tiene ningún costo pero para subir a la estrella tendrás que pagar un dólar 50 por adulto esta es otra de las fotografías que me habría gustado captarla en la noche ya que por la noche se encuentra esta estrella totalmente iluminada me enfrenté en una dura decisión de si venía en la mañana o en la noche para escoger qué fotografías tomarme y la verdad que como a mí me gustaba muchísimo el globo aerostático preferí hacerlo en el día también encontrarás este escudo del capitán américa y por supuesto los tradicionales trajes de la cholita cuencana si les gustaría que haga un videito sobre el traje tradicional de la cholita cuencana háganme saber en los comentarios o déjenme sus likes aquí pueden ver cómo me ha quedado a mí este traje y por aquí este letrerito de yo visité el altar cuencano de icto cruz aquí puedes tomarte una preciosa fotografía en pareja este es un plan súper relajado para salirte de la monotonía no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía y por la comidita pues no te preocupes aquí puedes encontrar este precioso bar donde puedas degustar muchísimas delicias y seguimos bajando porque por este caminito divisamos a uno de los grandes dinosaurios y por fin podemos ver al triceratops creo no no si es verdad que es el triceratops y chicos me voy primero en esta nube a pasear para bajar a visitar al amigo dinosaurio solo que con tanta vuelta espero no marearme mucho también me gusta muchísimo este lugar para compartir en familia ahora sí llegó el momento de tomarse las fotitos con el señor triceratops y bueno amigos espero que les haya gustado acompañarnos una vez más en esta nueva aventura no olviden apoyarme con sus likes para seguir compartiéndoles más videitos como estos y nos vemos en una próxima aventura no olviden suscribirse al canal y compartir el vídeo